Así es, yo sé con qué empezamos. Son dos terremotos que se va a tirar. Ah, sí. Sí, el terremoto uno y el terremoto dos. ¿Cuál es el primer terremoto? Bueno, el primer. Este Marito nos sorprende. Marito nos sorprende. Se lo dijimos el nombre de usted. Ah, entonces no se lo sabe. ¿Cómo están? ¿La está pasando bien? Bueno, ten listos porque ahorita les voy a dar el mejor premio de la noche. El mejor premio de la noche. ¿Cómo vamos, Mario? Tío, recuerde que usted, mi amigo, hoy no vota la factura. No, no la vota. La factura, la lista, la lista. Porque usted con la factura, usted perfectamente se puede ganar 50 mil, 30 mil y 20 mil colores. Visite el canal del Gordo Regalón donde va a estar este programa y disfrute porque lo dedicamos. Papi, tal vez ayer esté con una broma. ¿Eh? Dice que la casa con su choc. ¿De verdad? Le podemos poner a Jansen ahí en la parte. Bueno, lo estamos buscando. Estamos buscando escondidas en la computadora. ¿Estamos listos? Aquí está. Él es una explosión de sonido. Él se llama... Tengo una chica muy bonita que a mí me sigue por donde voy. Si voy a leer ya apuntar en hasta Guarajas de un puerto rico. Es musiquera de lo que tomo, pero además tiene su encarce. Porque ella tiene muchos detalles. Es que todo el mundo nos duele. Si la canta dice que... Esos ojos que miran bonito. Esas manos que a mí me acarician, mira. No te voy a ir con la cámara. No te voy a cambiar. Esos labios que besan tan rico. No te voy a vivir. No te voy a vivir. Los detalles que me gustan más. ¡Mua! 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 ¡Muchachitas! 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 ¡Vengan a bailar! ¡Pero que vengan! ¡Pero que vengan! ¡Vengan a gozar! ¡Pero que sí! ¡Vengan a gozar! ¡Ven un lao, lao, lao! 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 Mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Ay, mueve tu cinturita, dale la vuelta al salón Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Deja que las mariposas del amor vuelen a tu alrededor Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar Pero que venga, que venga la caravana ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero la우, laú, laú Pero laú, laú, laú Pero laú, laú Pero laú, laú, laú Ellos nos lo regaló Y el Sancet El pipipitivo En la terraza Venga Y esto es El Sancet Ya la nubia comienza un bobeo Hay que mover los pies pa' oe Pero miren quien llegó Salen negro La negra es a lo de Al mismo donde esta cumbia La negra está bailando Hay que saber su banda Todos la están mirando Compadre y la comuña Vuelven la cintura Se nota que esa negra Les doy la sabertura Compa de Mar Ey, ey, ey Ey, ey, ey Vuelta, vuela recorrito Vuelta el arbol Vuelta, vuela, vuela Eh, eh, eh No pa' de Cueño Compadre y la ve Cómo se mueve el sabroso La negra sale el conno Compadre y la ve Pa' y yo no se ama Ya salera Para mover los pies Compadre y la ve Como se mueve el sabroso La negra sale el conno Compadre y la ve Primera la comuña Las caderas de las negras a los gris compadre Juan, compadre Juan ¡Vaya! ¡Mátenlo sepan! ¡Y esto es el Salsen! ¡Todo bien music! ¡Compadre Juan, con los labios! ¡Qué metina, amita, donde se encuentra! ¡Revienta, revienta, revienta la energía! ¡Revienta la gana de bailar! ¿Con qué seguimos, Joseph? ¡Muerdito! Con el permiso, bueno Y quiero aprovechar el espacio No sé que los compañeros de Gavio Otras se andan por ahí Ahí está, ahí está No sé, donde quiera que se encuentran Gracias por la invitación, Eduardo Gracias a toda la gente de la terraza personal Y bueno, de verdad que de mi parte Esta canción que acaban de ver Es un homenaje a los Ixos Correcto Yo soy de los que pienso que los homenajes sean en vida Como lo estamos haciendo esta noche ¿Verdad? Así es Este homenaje lo hicimos hace un par de años también Gracias a Dios, muchachos en vida De los Ixos, el chino Adam ¿Verdad? Que no sé si... No, no estaba Pero el chino Me hizo el honor de grabar mi video Muy lindo para todas las redes sociales